700 gramos de bacalao, 400 gramos de garbanzos, 100 gramos de hongos y aquí nos quedamos ayer. Ahora sí, 200 gramos de langostinos, un pimiento rojo, dos zanahorias, dos tomates, un puerro, una cebolla, ajo, pimentón, un poco de brandy, nata, también tomillo y romero, aceite y por último sal. Hoy cocinamos desde el restaurante La Mejorana en el Hotel AC, Ciudad de Sevilla. Estamos en la capital andaluza, muy cerquita de la avenida de La Palamera, es decir, estamos paralelos en una Sevilla que todavía hoy Pilar sigue un poco deslucida. Eso sí, el sol se ha asomado poco tímidamente durante esta tarde y esperemos que a partir ya de ahora, pues deje, deje de llover y podamos disfrutar todos de una feria de abril como se merece. Estamos con Pablo Millán, que es el jefe de cocina del restaurante. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Roberto. Había ganas ayer. Uf, nos quedamos con las ganas de preparar este plato. Y vamos allá. Vamos a confitar primeramente unos boletos. Para ello vamos a añadir una hierba a este aceite que es mitad de girasol, mitad de aceite de oliva. La aplicación de esto es porque lo que queremos es reservar un poquito del sabor de los hongos. Queremos reservar un poquito del sabor de los hongos y así vamos a... El aceite de oliva no le va a comer tanto el sabor. Estupendo. Lo que vamos a confitar son unos hongos, Pilar, porque nos va a hacer falta ese aceite de hongos que va a ser muy importante en nuestro plato. Pilar, un aceite de hongos que va a ser protagonista en nuestro plato y que una vez que está confitado, Pablo, ¿cuánto tiempo tiene que estar confitado? Bueno, estos son 20 minutos. 20 minutos fue como es flojo. Nosotros lo hemos acabado en la plancha, ¿vale? ¿De acuerdo? Este aceite es el que nosotros vamos a utilizar para nuestra receta. Nosotros lo vamos a colar, ¿de acuerdo? Porque lo que nos sirve de aquí es, además de los boletos, el aceite. Es decir, reservaríamos los hongos por un lado. Exactamente. Ya le daremos el uso a este aceite. Este aceite es la base del plato, digamos. Es un elemento muy importante. ¿Vale? Reservamos esos hongos. Dejamos también el aceite aquí. Exactamente. Y nos vamos al siguiente paso, Pablo. Nos venimos aquí. Nos venimos aquí y lo que vamos a hacer es las carcasas de los langostinos las vamos a tostar en el mismo aceite. ¿Ves? En el mismo aceite. Aquí están. Nosotros teníamos preparados ese aceite de hongos que le vamos a poner un poquito más, si te parece. Sí, un poquito más. Este aceite es el mismo que hemos reservado, lo único que nosotros lo metemos aquí en el liberón. Para utilizarlo de forma más práctica. Exactamente. Esto debe estar bien tostado. La explicación es, igual que los boletos, los langostinos deben estar bien tostados porque se les realce el sabor muchísimo. Para hacer un buen caldo de langostinos, tostar bien las carcasas. Una vez que están bien tostadas, vamos a flambear. Vamos a flambear. ¿Tienes de brandy? Brandy. Exactamente. Apago un poquito, añado el brandy. Y pampeamos. Bueno. Cuidado ahí. No ha pasado nada. ¿Veis? Bueno, reducimos un poco el alcohol. Y quedamos ese puntito tostado a la cabeza. Exactamente. Y ahora, inmediatamente, una vez que ya ha reducido, vamos a incorporar el agua. Con esto ya tendremos el inicio del caldo. El inicio del caldo. ¿Cuánto tiempo una vez que ponemos el agua, Pablo? Veinte minutos. Veinte minutos, media hora, no más. Nos va a quedar un caldo muy bueno de langostino. Estupendo. Siguiente paso. Nos vamos ahora con el marcaje del bacalao. El bacalao lo marcamos con este aceite. Es el mismo que hemos dicho. Todo este plato se entreculta a los ingredientes. Vamos a hacer con el mismo aceite toda la receta. Vamos a marcar el bacalao. Exactamente. Pilar dice que hoy está tan calladita porque está apuntando la receta de Cabo Arrabo. Le está encantando. Ya que yo se quedó sin poder hacerlo, hoy sí. Espero que le guste. Vamos a dorar, como hemos dicho, este bacalao que después vamos a confitar, pero para que tenga un color bonito y la piel crujiente, vamos a dorarlo previamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos que estamos haciendo ese bacalao con crema de garbanzos, un plato exquisito. Seguimos en el restaurante La Mejorana, en el hotel AC Ciudad de Sevilla. El precio del plato para cuatro personas, 12 euros, 3 euros por cabeza. Estupendo. Y Pablo, nos está marcando el bacalao, Pilar. Exactamente. Estamos marcando el bacalao. ¿A qué le vamos a añadir, una vez que esté marcadito, este aceite que habíamos reservado, Pablo? Exactamente. Vamos a confitar el bacalao en el aceite de los hongos. Este aceite, además, Roberto, lo podemos reservar para otras ocasiones. Que en casa lo... Vamos a vos. Vamos a apagar. ¿A qué te refieres para otro tipo de plato? Exactamente. Vemos que ya está dorado, ya podemos incorporar. ¿Te lo pongo yo? Sí. Eso es. Por encima, un poquito. Exactamente. Esto es fuego flojo. A fuego muy flojo, nosotros acabamos en plancha, a fuego muy bajo. Nos venimos para acá. ¿Por qué tiene que ser fuego flojo? ¿Por qué no buscamos que se fría? Porque es un compitado, no un frito. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se va a temperar. Y dejaremos ahí cinco o diez minutos, depende del grosor del bacalao, que vamos a ver cómo se va a ir abriendo. Vamos ahora con... Los garbanzos. Los garbanzos, que este es otro ingrediente grande. Los tiene media España ya en remojo, después de lo de ayer, Roberto. Vamos a... Dice Pilar que los tiene media España ya en remojo, después de lo de ayer. Sí. Nosotros también, Pilar. Muy bien. Después de lo de ayer, que nos quedamos con... Con las ganas. Con las ganas. Vamos a añadir los garbanzos. Hemos tenido previamente en remojo las verduras, zanahoria, pimiento rojo. ¿En frío? Es decir, tú no sufríes nada. No, yo parto de un potaje en frío. Vamos moviendo un poquito para que se me quede la verdura. Añaden la cebolla, también el ajo, el puerro. Exactamente. Y el tomate. El tomate que te lo paso yo, Pablo. Que yo estoy más cerquita. Exactamente. Todo esto, ¿ves? Todo ahí, lo vemos. Y ahora vamos a añadir un poquito del pimentón. El pimentón. Aquí solo una pizquita, Pablo. Una pizca solo, sí. Exactamente. Por último, Pilar, le vamos a añadir el caldo. ¿Te acuerdas de ese caldo de las cabezas que estamos haciendo? Sí, ¿eh? ¿Te acuerdas o no? De acuerdo, me acuerdo. Mira cómo nos queda. Mira qué bonito. Qué bonito. Qué maravilla. Nos ha salido bastante caldo, ¿eh? Exactamente. Nos ha salido, dices. Se lo ponemos. Como si lo hubieses hecho tú. Dale, Roberto. Algo he tenido que ver. Se lo pongo todo. Perfecto. Muy bien. Maravilla. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar, Pablo? Nada, eso es una hora y media, dos horas. Vamos a añadir un poquito de sal, ¿eh? Un poquito de sal. Y eso, una hora y media, dos horas, habrá reducido un poquito el caldo. Y habrá cogido todos los garbanzos el sabor de los langostinos, ¿vale? Utilizando solo las cabezas. Roberto, ¿estabas haciendo tu una sal? Vamos a ver. Sí, he añadido yo la sal. Mira, ¿te han añadido la sal? Vamos a ver. Otra cosa no, pero buen ayudante sí que... Exactamente. Te vas a quedar aquí el ayudante porque la verdad es que la experiencia la tiene. Vamos a saltear esos langostinos, Pablo. Vamos. Que también hay que decir que es en el mismo aceite de hongos también. Todo, todo, todo. Vamos a añadir los langostinos, los vamos a hacer y vamos a tostar a la misma vez los boletos. ¿De acuerdo? Por cierto, Pilar, ¿no te sorprende que yo cada día me aprenda un plato distinto con esa memoria y digas tú, bueno, que no se equivoca, Roberto, o se equivoca poco? Vamos a dejarlo en que se equivoca poco. Pues mira, si me equivoco poco es gracias a personas como ellos. A Adrián, a Lola y a Yasso, eso que tienen en la mano es una pequeña chuleta de los pasos que tengo que ir siguiendo uno tras otro. Pero bueno, desvelando los trucos de la cocina. No, 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 hoy sí, que es que como he estado estos días en la feria he venido un poco... Ligero de memoria. ...en la cocina. Pues nada, estamos, como estás viendo, estamos tostando los boletos a la misma vez que hacemos los langostinos. Tenemos que marcarlos mucho, simplemente darles un toquecito. Un toquecito, a mí me gusta tozarlos porque se les realce igual que lo de las carcachas, lo de las cabezas de los langostinos, se les realce mucho más los boletos si los tostamos bien, el sabor. Entonces estos boletos que vamos a utilizar después, como ya veréis, a la hora de hacer la crema. Hacemos un poquito más los langostinos, como veis. ¡Qué melomilla! Además los langostinos los estamos haciendo en la misma especie de los boletos, con lo que también... Va a potenciar el sabor. Va a potenciar el sabor, exactamente. Pues fíjate lo que hacemos ahora con esos langostinos y con ese boleto. ¿Nos damos la vuelta con ellos, Pablo? Exactamente, nosotros tenemos aquí los boletos tostados, ¿de acuerdo? Que los vamos a triturar. Que los vamos a triturar. Lo metemos aquí, aquí hay uno, no pasa nada. Y ahora vamos, junto con estos boletos, vamos a hacer ya el guiso, que está terminado. ¿Veis cómo ha quedado? Son los garbanzos, una vez que están terminados. Exactamente, los garbanzos están terminados. Vamos allá. Hay un poquillo de caldo, para que ligue bien. Y tú tienes un truquito, para que quede más suave. Exactamente. Yo le meto un poquito de nata, va a quedar una crema mucho más elegante. ¿Vemos? Mucho más suave también. Exactamente. Voy a ello. Y a triturar, Pablo. Y a triturar bien. Esta es la crema de garbanzo. Esta es la crema de garbanzo con aroma de boleto. Qué buena pinta. Pero tú me decías que esta crema de garbanzo también puede acompañar a otros pescados. Exactamente. Esto va bien tanto con pescado, tanto con carne. Esto es una crema de garbanzo con hongo. Lo que pasa es que si va para carne, yo le quitaría los langostinos, obviamente. Fíjate, Pilar, una vez triturada, ¿cómo queda esa crema de garbanzo? Enséñala bien a cámara, Pablo. ¿Ves? Tiene que quedar un poquito así ligada. El espesor se lo damos, añadiendo, quitando garbanzo, añadiendo caldo. Y enseñamos también ese bacalao una vez que queda confitado. ¿Cuál es el truquito? El truquito es ir viendo cómo. ¿Veis aquí las aperturas de las láminas? ¿Veis que se abre? El bacalao llega un momento que se va abriendo. Ese es el punto del bacalao. El doradito y que se vaya abriendo el bacalao. ¿Veis que se ve? Qué maravilla, Pablo. Pues fíjate, Pilar, una vez que el plato está terminado, te voy a enseñar cómo queda bien montado. Pablo, esta es la crema de garbanzo. Esos langostinos. Da hasta pena estropearlo, pero claro, si no lo estropeo, no lo pruebo. Pincha, pincha, porque te puedo asegurar además que esta receta la voy a hacer yo. Después de lo que ha costado, vamos a ver si la hago. Venga, a ver cómo está.